¡Hola! Estamos de regreso en su clase de cuentos. Hoy no vamos a trabajar sobre un cuento, pero sí vamos a trabajar sobre la vocal que hemos estado conociendo en el cuento de La Paleta de Julieta y El Caracol Enamorado. ¿Sí se acuerdan de qué vocal? La A, ¿sí? Pero antes quiero cantar una canción. ¡Una canción de ella! O sea, ¿saben quién es? ¡Es una rata! ¿Ustedes conocen las ratas? A veces visitan nuestra cocina porque se quieren comer el queso o la comida que dejamos, pero hay que tener mucho cuidado. Vamos a cantar la canción de la rata vieja. Dice así. Una rata vieja que era planchadora por planchar su pala se quemó la cola se puso comada se amarró un rabito y a la pobre rata le quedó un rabito la rata estaba planchando su falda y se quemó la cola y le quedó un rabito ¡Bien! Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra actividad ¿Sí? Les decía que vamos a trabajar sobre la vocal que ya hemos estado conociendo que es la A y cuando nosotros queremos escribir esta A grandota tenemos que empezar de arriba hacia abajo y después otra raya y después otra en medio ¿Sí? Y para la A pequeña es una bolita y un palito y para la A cursiva no voy a soltar mi lápiz empiezo de arriba abajo subo y vuelvo a bajar ¿Ya vieron? Es muy fácil hacer la A cursiva y a mí me gusta mucho porque nos ponemos a hacer un trazo muy padre sin despegar nuestro lápiz Ustedes en su casita tienen unas tarjetitas de la A grande la A pequeña y la A cursiva ¿Sí? No importa en qué tarjetitas de color las tengan pero las tenemos así Vamos a... Vamos con nuestra plastilina que tenemos en casita para hacer algo muy divertido ¿Sí? ¿Qué pasa? Tengo aquí mi plastilina que es de color azul y tengo mis tarjetitas de la letra A ¿Sí? A grande A pequeña y A cursiva Vamos a poner nuestras tarjetitas en nuestra mesa o donde nosotros nos sentemos a trabajar y vamos a hacer lo siguiente Vamos a agarrar nuestra plastilina un poquito y vamos a hacer rollito rollito hasta que esté muy largo muy largo muy largo y vamos a ponerla encima de nuestra letra A así, miren para hacer la forma de la vocal ¡Oh! ¿Ya vieron cómo la puse yo? Ahora me falta la rayita que va en medio Voy a agarrar otra plastilina y voy a hacer otro pequeño gusanito para ponerla acá y miren ¡Qué bonita, mi kidú! Ahora voy a hacer lo mismo con la A pequeña voy a hacer un gusanito un gusanito y la voy a poner alrededor alrededor otro poquito y ahora el palito ¡Órale! Miren qué bonita me quedó mi A ahora voy con la A cursiva vamos a hacer un gusanito guau ¡Qué bonito me quedaron mis vocales A ¿Ya las vieron? Miren vamos a tocarla para que puedan sentir la forma de la A grande la A mayúscula la A pequeña ¡Miren! ¡Qué bonita nos quedaron! y la A cursiva ¿Sí? Ahora mis niños en su cuaderno mamá y papá nos van a ayudar a hacer este ejercicio ¿Sí? La A mayúscula va a estar primero con dos renglones mamá por favor la minúscula y la cursiva solamente en un renglón vamos a ir separando por estas rayitas las primeras van a ir bien marcadas ¿Sí? para que nuestros niños puedan ver bien la forma la segunda va a ir punteada para que ellos la remarquen y posteriormente van a terminar el renglón que salga ¿Sí? nuestros niños van a empezar a observar cómo se tiene que respetar el espacio no importa si lo hacen muy pequeñito o muy grandote solo hay que guiarlos ¿Sí? pero así es como ellos van a ir aprendiendo a la motricidad a respetar espacio a escritura de algunas letras ¿Sí? Entonces acuérdense que primero marcamos la carita la carita porque estamos felices ¿Cuál era la correspondencia? una pelota dibujamos también aquí la pelota y la fecha remarcada que estamos a 28 ¿Sí? y vamos a remarcar con nuestro lápiz ¿Sí? marcamos primero la ponteada que nos hizo mamá y papá después hacemos otra nosotros solitos ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! Miren ¿Ya vieron? Van a caber poquitas pero con esos están bien así es como ustedes van a realizar su trabajo remarcando las vocales A ¿Sí? Van a hacer con su lápiz el grueso que tienen para que lo puedan agarrar bien y bueno esa va a ser su actividad del día de hoy entonces es la de remarcar las figuras con pintura y esta plana de la vocal A ¿Sí? Bueno mis niños esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos el día de mañana cuídense mucho que tengan una bonita tarde y les mando un abrazo hasta su casa ¡Adiós!